¡Sigue Arce! ¡Sils! ¡Sils! ¡La atacó demasiado! ¡Ganaba Sigmor de Sombra de la Vida! ¡Ahora responde Zair! ¡Viene González! ¡La levantó González! ¡Fabilitado Cano! ¡Pica Cano! ¡Por el medio llego González! ¡El toque hacia atrás! ¡Airan Arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Verón gana el número 10! ¡Venón con la pelota! ¡Metil en el área jugando tras ahora para Wolfie! ¡Y en el centro de Wolfie! ¡Gol! 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 ¡Es más grandes al tren! ¡Fabilitado! ¿Sí? ¿Sí oíste oído? ¡Sí! ¡No estoy directo! ¡No es para abajo! ¡Bueno, se viene Cano por adentro! ¡A ver! ¡Cano va! González va a Cano Uy, que cerca que estuvo Del palo derecho Se salva Periló mete el centro González Otra vez para Mosca Inver por adentro, llega Pons Centro al área, va despejando en el fondo Morrison, sí, Morrison Varela Y atención, se viene ahora Chaka Este es Jair, va al pibe Cano por adentro, persigue el pichi Mercier, falta de infracción De amor, que ha dolorido Muy dolorido el pibe Y amarillo para amor Atención, viene del centro Hacia el segundo palo Entra Montiel La pelota de Invera, viva Gol González, gol La termina sacando Larga Kruzky El balón para Michel La aguanta Michel Gira y abre por la Punta derecha para Reilly Que va a ir hacia delante Y a correr Con el cuerpo Y le gana bien Sin falta González Y la pelota la tiene González Y va con el balón Se viene Verón Se encuentra Tolosa Bien por Verón Centro de Verón La pelota del rebote Gol Jair González Gol Venco La recupera y sale la contra para Modula Vino para el pibe López Y toca para el pibito González Pasó uno, pasó dos Dieciséis años, cayó Pelota hacia la derecha Cuando quería Van Estrace Recuperación de Argentino Limpió muy bien Jair González Abriendo para Tolosa Ya está esperando En uso en el área Viene el centro Cuando entraba González Para Argentinos Va González Al arco Travesaño Travesaño el rebote Número seis Contaba Vega Bueno Apare con Campaña Otra vez Va por el medio Aquí se junta El pase por la izquierda Atención Llega por el fondo Salazar Sosa que está en posición defensiva Y rápidamente pasa a defensa ataque Es un equipo que tiene transiciones muy cortas Y que eso lo hace muy difícil para el equipo rival La pelota la está manejando Argentinos Con Jair González Había manos del hombre de Arsenal Recupera la pelota Argentinos A la carga el bicho Va por el primero el equipo de Gómez Atención con esta Puede ser Puede ser Puede estar el primero Pero pelota para Díaz Chávez Hacia atrás Santa María Mete el set Lonzo decía Magar Ahora sí mete la pelota Al área Seinedín La bajó La pelota que queda viva Ahora sí Va dando una mano a González Recupera bien Jiménez Tocaba bien el colombiano Campaña Sale González Sigue Jair Se viene el ex Chacarita por la izquierda Ahora ataca Argentinos Se viene González Atención con esta Engánchese al medio Hasta este gol para Argentinos 2 a 1 el equipo de Funes Partidazo tenemos queridos amigos Enganchándose al medio González Sigue Jair Por la falta Cornejo Trocedía Beronda Buena mano y recupera Huelpi Lindo pegoteo de Palomeque El grasa bien lo tomaban A Jair González La falta Se venía a la contra Viviendo disfrutando por ahora Esta fecha número 5 del partido de reserva Se viene Argentinos Jair González Dominio pleno En cuanto a la posesión del balón Me parece que eso fue lo que termina pasando Se viene Jair González Espacio para Galarza Tiempo queridos amigos Por ahora 0 a 0 Aquí en la cancha número 1 Gonzalo Vergesio Se viene González Atención Ataca Argentinos La tiene Jair A las manos Controla Tenía destino de Red La pelota Le pegó muy bien Jair González Se fue Adito mirá Y roba Argentinos Le queda Jair Para la revancha Ludueño el córner Se viene Herrera Ya pisa el área Va a echar el centro Amago Muy bien con el taco Tiro atrás El remate al arco Borgonio Borgonio es cierto Que la pelota Cerquita la va teniendo a González Pasó muy bien González Otis disparo de González Ataca arriba de Neira Le pone el cuerpo Se viene el 4 del bicho Se viene el gringo Se viene el rubio Zora media Buen cambio de frente Para que corra Gelfi Se meta al área Gelfi Mira Protesta Espínola Todo el banco de Arsenal ¿Vos sabés que me pareció lo mismo? Para mí me dio la impresión Que lo enganchaba El hombre de Argentina El fondo del bicho Cuatro minutos De este segundo tiempo Sigue ganando Gimnasio Por ahora 1 a 0 Aquí el que lleva La pelota Jair González Cambio de frente Hermoso De Jair González Así que por favor sigan escribiendo Nosotros los leemos Abriendo el juego Gelfi La pelota que ya le queda a González Mete el centro Jair No le pudo quedar Se termina acomodando también Argentinos A tener un hombre de más Casi todo el partido Muchas veces Hasta es contraproducente Aquí ataca Jair González El centro que vino Pifiaron El rebote Le quedó a Cabrera Almagro jugando con 10 Y ahora Se viene Perdomo Reacción a Chaca Está bueno el primer tiempo Jair Juega González Este es Morricio Marella La suelta La pide otra vez Benítez Benítez Se muestra Arias por la izquierda Pasa Rueda Otra vez por la derecha No fue bueno el pase Termina recuperando finalmente González Va Jair González Sigue González No pudo Benítez La suelta bien González El toque de Ribero Benítez Lo hace retroceder a Rueda Llega igual Rueda El burrito Giró muy bien Martínez Después la terminó perdiendo Gana Jair Hay falta de Martínez Sobre González Rueda Martínez El autor del empate Enganchó Martínez Termina perdiendo Ahora con González Sale Jair Sigue Ribero El toque para Dacampo Dacampo La entregó Dacampo Y ahora González Va a salir hasta el fondo El centro de González Buscaba Dacampo Con los gustos González O Torres Va González La entrega Lambert El toque de Cosa La devolución para Lambert Atento Mieres Para cortar y salir Y ahora viene Jair Va González González La pide Cano por la derecha Sigue González La habilitación para Cano A ver que hace Cano Solo contra el mundo Va Cano Lo termina marcando muy bien Benítez La saca Benítez No pasa peligro Llega González Falta De Lambert Sí señor Así es Pero saltó Con muchísima libertad Entre los centrales De Chacarita La pelota de Barrios A ver que hace Barrios Va para adentro Pons Se viene otra vez En la salida El jugador Jair González Saque largo siempre El equipo Dí Y la última Ben fue para la cabeza De Dacampo Mengui Sánchez En el área Centro El primer paro Señores Puntos tenía Antes de comenzar Este partido El equipo tucumano 21 Solamente Chacarita El doble de puntos Le sacó Hasta ahora Cuatro triunfos Para San Martín En Tucumán Siete de ventaja Para el líder Frente al defensor De Begrano Controla la pelota Jair González Por ahora Está empatando San Martín con Chacar La tiene Groba A ver que hace Groba Lo vio muy bien A Bascamich La dominaba Bascamich Las marcas de las artes Viene Bascamich Entre dos Lo encerraro Bien por el burrito Rivero La recuperación Y la salida Ahora para Jair Viene González Pisa González De la izquierda al medio A González Cruza la cancha Lo ancho Después no pudo Este es Damián Ahora Sils Arce Lo encontró Muy bien a Flores Tiene libertad Para avanzar Viene Flores Del otro lado Braida Va Flores La marca finalmente De Jair González La polémica Se instala en San Martín Ya estaremos viendo Que pasó A ver que hace Silva Silva Tiene que tomar Esa atrás Sigue Silva No se la pueden sacar Ahora Arce Va Damián Viene Arce Buena recuperación De Jair Entonces que reclamas Para mí se lo se lo ha puesto El burro El burro Rivero le hizo marca personal Al árbitro Reclamándole Después de la última jugada Jair González Viene Zahir Y va hasta el fondo El centro de Zahir Termina rebotando El hombre Silva Baja Mitch Gana bien la Sarte Gana la Sarte No pudo Flores Y ahora viene Zahir Acelera González Atentos a Erpen También está Güero Juegarse Caneber El centro de Caneber Termina rebotando Finalmente Zahir Ahí un nuevo tiro de esquina Y favorece a Instituto Rebotaba en González Viene el balón Para que lo aguante A Regui Va Regui De la punta Allá al medio Pero punteaba Y sacaba la pelota Cristian González Ciencara El 15 Y va Pasó Ahí falta Ese González A lo largo del partido Ha sido un poquitito Créame que un poquitito Mejor que Chacarita Pero tampoco le ha sobrado Mucho al equipo de Tandil La tiene Va Con la pelota Cristian Aurela por la derecha Para Juan Cruz Juegan los González A la pelota Que viene para Juan Cruz Ahí está Sin falta Contoya Vismara González Arranca Yair Brena Yair Toca Yair Sale Módula Tiene Garrido Acaba el puntero Que le gana 3 a 1 Chacarita Nico Castro Pasó 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 Línea final Tiró un caño Esto es para Sarmiento de Funim Sobre Montoya ¿No? El caño